Ex de Marlene Favela le escribió a su hija por primera vez. Como ya bien sabemos a pesar de que aún no lo han confirmado, Marlene Favela y su esposo ya llevan tiempos separados, pero esta vez su esposo sorprendió al reaparecer escribiéndole a su hija. Fue desde el 13 de mayo que Shelly dejó de seguir a su esposa, a la actriz Marlene Favela, de redes sociales, situación que dejó entrever una separación entre ellos y que a la fecha no han querido declarar al respecto. Lo que sí es un hecho es que su esposo eliminó todas las fotos que tenía con Marlene y su hija, y a la actriz Shelly ha visto muy activa en sus redes sociales, con publicaciones e historias donde no aparece sola. Pero hace unos días su esposo reapareció en el Instagram de su hija, reaccionando a las fotografías y respondiendo, en donde alude a lo tierna y bonita que se ve su hija, pero sin decir nada más que eso, ya que al parecer ya no habría reconciliación entre la pareja. ¡Gracias!